Las faltas alarmas o llamadas en broma, es más que alcanzan hasta el 30% de los reportes de oro de las corporaciones de seguridad en Nuevo León, podrían ser castigadas. El 30%, el 32% de ellas, de esas 17 mil, son falsas. Niños jugando, personas mudas que no tienen ninguna interacción con el gobierno público también, se van a llamar llamadas maliciosas, que se va a implementar un sistema que después de ser detectada la llamada, de 15 a 20 minutos posteriores a esa llamada, se le va a hacer una llamada al número de origen para hacerle la advertencia de que ya se detectó que se están haciendo llamadas en falso al servicio de emergencia. Muy posiblemente ya hay también un proyecto de iniciativa para que se pueda sancionar al que haga mal uso del servicio de emergencia.